¿Cómo estás Mario? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va Gaston y Gallo? Una nueva práctica del equipo de cara a lo que se viene el próximo domingo, el provincial. Sí, la verdad que acá los muchachos han trabajado más de un mes y medio y bueno, y uno ha estado apoyando de atrás y que como ya te dije yo, solamente apoyo al club, estamos trabajando, los muchachos ahí leo con toda la comisión, directiva nueva, así que está trabajando y bueno, y uno aportando un poquito de experiencia y de vez en cuando venía a verlo a los chicos, ¿no? Como entreno. ¿Por qué a las argentinas va a jugar este torneo provincial, por ejemplo? ¿Qué lo llevó a que tomen esta decisión? Tomar un desafío, como siempre. Yo siempre digo que los desafíos hay que agarrarlos. Y sinceramente, económicamente, como todo el país no estamos bien, pero hemos agarrado una aposta donde los mismos jugadores y los mismos chicos están felices porque realmente nuestra institución no le paga a ningún jugador. Los que vienen, vienen porque quieren jugarlo, porque se sienten capaces de jugarlo y el club, más allá de todo, trabaja para jugarlo. Lo trabaja. Hemos hecho ferias de empanadas, hemos hecho tómbolas, estamos buscando sponsors que han confiado en nosotros. Así que, y bueno, y de poco a poco vamos a tratar. Sé que nos falta, todavía cubrí algunos gastos, pero lo vamos a cubrir. Pero lo juega porque es un desafío en el fútbol. Y en el fútbol hay que tomar los desafíos. Aparte es un plus para la parte deportiva y que los jóvenes tengan esta nueva chance. Sí, la verdad que como ves son todos jóvenes, 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 ¿no? Los nuestros, el más grande debe tener 27, 28 años. Y de ahí tenemos un pibe de 17 años. Y de ahí entre ese es el margen que toma la institución para jugarlo. Y eso los tiene activos a todos. Sí, los tiene activos, la verdad que mira, empezaron como 45 jugadores y bueno, y hoy seleccionaron 25 los técnicos y bueno, y afrontarlos con jugadores todo el club. Entonces eso también tiene un plus necesario. Y bueno, y tratar de llegar en lo posible un poquito, avanzar un poquito de la última provincial. Quiero destacar de que en los cortos años de vida que tiene la institución es el segundo provincial que vamos a jugar. Y lo otro que quiero destacar también de que por entrar a la, a las argentinas este año a un provincial, siendo un equipo de la B, porque realmente somos de la B, el campeón y el subcampeón de la B de este año va directamente al torneo regional, al torneo provincial del año que viene. Entonces quiere decir que nuestra institución hizo un poquito de historia para conseguir esa plaza. Entonces, y darle un plus más a la B, donde jugamos por el ascenso. Este año jugamos por el ascenso y por los dos, y por las dos plazas al provincial. Entonces eso también, digamos, creo que la liga, la liga riojana, más allá que por ahí somos muy castigados, pero la gente tiene que saber de que trabajamos para que podamos, que los chicos puedan mostrarse, ¿no?, a nivel provincial y quien dice después a nivel regional, ¿no? Decía el técnico Agüero que el gran objetivo de esta temporada 2024 es el ascenso. Exactamente. Bueno, conversando ahí con los muchachos, de vez en cuando, cuando vengo, me junto con ellos, la prioridad número uno es ser campeón y tener una estrellita en el pecho, como decir, ascender como tenemos que ascender deportivamente. Y eso hemos salido campeón en todas las divisionales, hasta el femenino, hemos jugado provincial, regional, el femenino, todos los que, y en las primeras, pero nos falta la primera división que siempre digo yo que es la niña bonita del club, ¿no? ¿Cómo se viene la agenda del domingo? ¿A qué hora es el partido? ¿A dónde? Bueno, vamos a jugar en la cancha oficial, a las 16 horas, comienza el partido, la entrada va a salir 1.500 pesos, para que puedan ir todo el mundo, y bueno, y espero que los acompañen, la gente que le gusta el fútbol, sé que va a ir porque va a ser un lindo partido entre todos, ¿no? Digamos, la gente de Ferro también ya me comuniqué, tuvimos un contacto, y bueno, yo coordino todo lo que es la liga riojana de fútbol, y el torneo provincial, estoy ayudando a los muchachos, porque realmente necesita, como la experiencia que tengo, ¿no?, como dirigente. ¿Pueden venir los hinchas de Ferro? No, 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 no solamente no vamos a ser de local, por todos los gastos, por todos los gastos, más los gastos de, digamos, policial, que ahí es donde es el más costoso que hay. Pero bueno, estamos trabajando, ya trabajando para que la semana que viene podamos viajar a Imogasta, estamos buscando el tema del transporte para llevar a los jugadores. Así que, bueno, es un trabajo, sabemos que estamos todos. Y bueno, agradecerle todo a la gente de la liga riojana, a Gaby, a toda la gente que está limpiando el predio, a la cuadrilla del presidente de San Vicente, mencionaria, que también se ha puesto al costado, y está limpiando todo lo que es para que sea una gran fiesta el domingo. Gracias, Mario, y toda la suerte. Gracias a vos, agradecerle primero a todos los jugadores, a todos los jugadores de toda la nueva comisión, a toda la gente que aporta y está dentro de la institución, a los sponsors, que gracias a Dios tenemos, los chicos van a poder jugar con una indumentaria. Así que, bueno, trabajar y bueno, y este es como un regalo de despedida para mí también, digamos, jugar un provincial más. Gracias.